Aquí otro día de comunidad, implorando las bendiciones de nuestra morenita para que nos cuide, para que bendiga nuestro trabajo comunitario, para que siempre esté apoyando las causas justas, para que apoya a esta comunidad inmigrante que se esfuerza cada día por ser mejor. Que venimos aquí para luchar, para trabajar y para dar lo mejor de nuestra cultura, nuestras tradiciones y de nuestros pueblos. Que viva la Virgen de Guadalupe, que esta fiesta es una fiesta grandísima en nuestra comunidad de Santa María, aquí en Pontón Leyes, porque nos une, trata de abolir todas las divisiones que puedan existir de religión, credo y costumbres. Que viva la Virgen de Guadalupe, que nos ayude siempre. Un abrazo fuerte a todos los que han trabajado mucho en esta fiesta. Un abrazo fuerte a todos los que han trabajado mucho en esta fiesta.